El régimen cubano no ha perdido tiempo en las últimas horas para atacar e incluso llamar narco, sí, sí, narco de narcotraficante, no de la serie de Netflix, narco al senador cubano-americano por la Florida, Marcos Rubio. Como ustedes saben, Marcos Rubio siempre se ha convertido como en una obsesión para la dictadura cubana, una obsesión que en las últimas horas llevó al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, sí, al canciller que debe estar preocupado por la situación que hay en Cuba con el COVID-19, que en las últimas horas se registraron miles y miles de casos, que ayer tuvo casi 10.000 casos y el número más alto de muertos, que hoy estuvo también por encima de los 8.000. Bueno, el canciller cubano, en lugar de ocuparse de lo que le importa al pueblo de Cuba, de lo que realmente le importa, por ejemplo, a quienes vivimos del lado de acá, que es la libertad, los derechos humanos, el respeto a la libertad. Pues bueno, ¿a qué se dedica Bruno Rodríguez? Evidentemente, como no tiene que pagar el internet, ¿a qué se dedica a esto? En las últimas horas atacó de manera directa al senador norteamericano de origen cubano, Marcos Rubio, diciendo esto, en Florida, la cosa más sencilla, después de comprar un arma, ¿qué quiso decir? Es comprar a un senador republicano. Y esto lo hace sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de elemento, y es un ataque directo a un funcionario electo norteamericano. Se le unió en este ataque, Joana Tablada de la Torre, que es la segunda persona encargada dentro de la Cancillería Cubana de los Asuntos para Estados Unidos. Y dice, en política estadounidense, hashtag narco rubio, es uno de los campeones principales del oportunismo. Y miren que está dura la competencia y el doble rasero. Para beneficio único de sí mismo y sin conocer a Cuba. Ha manipulado su origen para dañar a Cuba hasta el absurdo y la obsesión. La obsesión y el absurdo lo tienen estos funcionarios, el canciller y estas funcionarias de alto rango, que acusan a Marcos Rubio de venderse, una acusación muy seria, sin ningún tipo de prueba, y lo acusan de narcotraficante. Otra acusación muy seria, sin ningún tipo de prueba. ¿Y por qué viene esta obsesión siempre con Marcos Rubio? Porque Marcos Rubio les ha llamado verdaderamente lo que ellos son, un régimen dictatorial con el cual no pueden haber concesiones. Porque Marcos Rubio es la piedra en el zapato dentro de un Senado donde muchos, como por ejemplo el senador Patrick Ley, sirvió de enlace entre Cuba, y sus espías detenidos. Entonces, ellos, y esta respuesta de Joana Tablada, criticando, diciendo del oportunismo cuando no hay nadie más oportunista que los dictadores, y con el doble rasero de señalar lo que ellos no señalan, de señalar al mundo los errores cuando Cuba lo tienen destruido, hablando de beneficio único, cuando los únicos que se han enriquecido de la pobreza de un país son ellos mismos, ha manipulado su origen para dañar a Cuba hasta el absurdo y la obsesión. No, 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 no es a Cuba la que Marcos Rubio daña. No es al pueblo cubano tras el cual Marcos Rubio está. No, está atrás de la dictadura. Está atrás de ustedes, funcionarios, que se aprovechan del dolor de un pueblo, que viven del dolor de un pueblo, y que se alimentan precisamente de estas mentiras. Qué bueno sería que en la televisión cubana, que ahora en los últimos días les ha dado esa obsesión por destruir los fake news, salgan desmintiendo a Bruno Rodríguez. Esto es un fake news. Dice que la cosa más sencilla de comprar después de un arma es un senador republicano. Esto es un fake news y además es una ofensa. Y luego sin ningún tipo de prueba. Y luego sale, y miren a la hora que lo puso, 9 y 5 am de este 2 de agosto. 9 de la mañana. 9 y 5 minutos. Y luego sale Yoana Tablada, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de valoración, sin ningún tipo de argumento, a decir que que es narco rubio. Yo creo que ustedes me digan que ustedes piensan de eso, la obsesión de los políticos en Cuba con los políticos cubanos americanos y cómo enseguida vuelven a mezclar Cuba, partido, con lo que es el pueblo. Cómo vuelven a intentar vender esa imagen de que el daño es a Cuba, de que están tras la obsesión de Cuba. No, no hay obsesión y no están tras Cuba, tras el pueblo. Es poniéndole el dedo siempre a la dictadura y a funcionarios como ustedes que defienden una dictadura a capa y espada. Así que Cuba, que se ha dado en las últimas horas de ser paladín de la libertad y de estar en contra de los fake news, que alguien le diga a Marco, a Bruno Rodríguez y a Joana Tablada de dónde sacan esta información y si eso no es fake news o si esta no es otra de las mentiras de Bruno. Eso me parece un meme que vi en el sitio, por cierto, un saludo a Norges Rodríguez que dice, Bruno, cállate, que alguien haga callar a Bruno porque estas mentiras se propagan una y otra vez y lo peor, hay muchos en Cuba que todavía se creen este cuento chino. Anaísa Morales dice, ¿cuánto los odio a esos asesinos Castro y Canel? Dios me perdone. ¿Lo puede denunciar por difamación? Está interesante, lo que pasa es que ¿a dónde lo van a llevar? ¿A dónde, en qué corte, si desgraciadamente Cuba manipula la OEA con los países que tiene alrededor, que están en deudas? Por eso usted ve las misiones a los países. Cuando usted dice, ¿por qué Cuba envía una misión a un paisito de esto pequeñito? Cuando digo paisito pequeño me refiero porque todos esos países tienen votos en los organismos internacionales y desgraciadamente Cuba compra esos votos y no lo compra con cash, no lo compra con dinero, lo compra con las misiones que envía, lo compra con los profesionales y las ayudas que sirve para ello. ¿Qué se puede esperar de esas ratas inmundas? El gobierno de Cuba se ve tan mal difamando a otros parecen niños inmaduros de primaria sin saber qué inventar para acusar sin sentido. Ahí lo tienen. Ese es Cuba que se dedica después a hablar de fake news y se dedica después a estar criticando. Yo se los dejo. Hay estos mensajes para que ustedes los lea, para que ustedes lo tengan y para que ustedes me digan qué creen de todo eso que el régimen pues inventa y todas estas fake news que el régimen difama y le encanta, le encanta propagar y tienen como punto siempre a los políticos cubanos americanos porque son los que más le duelen, porque ellos sí entienden lo que es el tema Cuba, ellos sí entienden el español, ellos sí entienden cuando un pueblo pide libertad y ellos sí entienden lo que es una dictadura que se beneficia de un pueblo. Vamos a leer algunos de sus comentarios, por favor, usted me deja, me escribe, se suscribe a mi canal de YouTube y ahí yo leo todos sus comentarios. Como siempre, agradeciéndoles que se unan, agradeciéndoles que estén formando parte de esta emisión y agradeciéndoles que siempre me sigan de lunes a sábado. Como Cuba no se rinde información del dinero que recoge, ellos pueden comprar y difamar a cualquier persona. Mayelin Toledo es indignante, ellos critican todo para desviar la mirada de la culpa de quien verdaderamente sí la tiene, si mienten y sí deberían sacar la paja de sus ojos antes de criticar. Con estos mensajes me despido. Gracias por estar. A todos que tengan un excelente inicio de semana, un excelente inicio del mes de agosto.